Hola amigos de Locos por el Caraudio En esta ocasión les voy a presentar La instalación que tiene este March Es un trabajo del taller Gas Pro Tuning Del Estado de México Ellos están en Canepantla Le fabricaron unas bases para los Twitters Están en las bases de los posters La unidad principal Está aquí al centro del tablero Que es de 2 DIN En las puertas también se le pusieron Unos medios de la marca Altec Lexing Al igual que los Twitters Tienen sus bocinas En las puertas delanteras Y en la puerta trasera Ahora vamos para la parte de atrás Aquí está el trabajo de la sombrerera Con unos Twitters Crack Audio Y unos medios de la marca Rock Series En el costado derecho Se le fabricó una caja acústica Para un subwoofer Memphis De 12 pulgadas Aquí en la parte de atrás De los asientos Se le fabricó un panel Para montar estos dos amplificadores Este de 4 canales Este es el que alimenta Los medios Y este otro de un canal Es el que se encarga de alimentar El subwoofer Memphis de 12 pulgadas Este van a prender el sistema Para que se dé una idea De cómo se escucha El subwoofer Memphis de 12 pulgadas Desde el día en que nos despedimos de un amor que parecía eterno Es que se llama a pesar de todo Bueno, vamos a echarle ganas A ver cómo sale Porque no crean que no la sabemos muy bien Pero ahí está Vamos a echarle ganas Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Y tengo gran experiencia ¡Gracias!